Buenas noticias para Villavicencio. En la comunidad indígena Huitoto se goza de buena salud en el aspecto educativo, por cuanto todos los niños han tenido acceso al colegio en el año 2013. Doctor Carlos Alberto Pabón Menezes, Secretario de Educación Municipal, ¿qué representa para el gobierno de la ciudad poder aportarle en el tema educativo a la comunidad indígena Huitoto? Bueno, esto representa contribuir al futuro y al proyecto de felicidad de cada uno de los miembros de esta comunidad. Sabemos que solo a través de la educación y garantizando procesos educativos vamos a permitir que esta comunidad se siga fortaleciendo en sus procesos también de desarrollo. El gobierno de la ciudad, en cabeza de nuestro alcalde, el doctor Juan Guillermo Zuluaga, ha querido precisamente garantizar todas las condiciones para que, inclusive los niños y las niñas de esta comunidad tengan las garantías para asistir a las instituciones educativas. Tenemos proyectados seis jóvenes que van a asistir a la institución educativa Alfonso López Pumarejo, en la sede principal que está ubicada en el sitio de Pompeya. Estos jóvenes tienen transporte escolar. Y tenemos ubicados 17 niños en la escuela que se encuentra ubicada aquí en el municipio, en el corregimiento de Puerto Colombia, que pertenece a la institución educativa Alfonso López Pumarejo. Bien, porque ahora sí tenemos para ir manejando hasta la escuela. ¿A responder en el estudio entonces? Sí, ser responsable ahora. Se han garantizado los transportes para que puedan salir a los centros más cercanos a recibir su educación y de esa forma dar oportunidad para que estos indígenas se preparen y puedan salir adelante sin permitir que no puedan continuar sus estudios. La Administración Municipal está ayudando en el propósito que la comunidad indígena Huitoto, ubicada en Puerto Colombia, puedan legalizar su predio que recientemente fue donado por el INCODER. Gobierno de la ciudad trabajando para usted 24 horas al día. Informó Héctor Manuel Ramírez Alturo. ¡Gracias! ¡Gracias!